Hola, hola, saludos de rock and roll, bla bla bla, he vuelto a The Right Ballet No recuerdo muy bien, como siempre, como terminó la película Pero he aprendido algo nuevo Algo que voy a enseñarte ahora mismo Ahí está grabando, ¿verdad? Vale, pues este coche, bueno, habíamos quedado como que iba a reciclar parte de este coche de una aventura anterior Que probablemente esté por ahí en un stream subido de hace 5 años Pero no lo sé Ah, por cierto, me ha atacado un conejo loco Vale, ah, el truco que quería enseñar es que se puede dormir en el coche No hace falta llevarse la cama Eh, ¿qué te parece? Genial, ¿no? Eso no lo sabías Bueno, también he aprendido otro truco que quiero poner en marcha A ver qué tal ha ido Voy a sacar el coche de la hierba porque La verdad que es una tontería tenerlo ahí en la hierba En la hierba no se aprecian las cosas Ah, por cierto, creo que esto ya lo sabíamos, ¿no? Podemos darle a la F No, señor, loco Se pegan una hostia contra la puerta y revientan Si agarras el volante No, no, perdona Ah, sí Le das a la F Pulsas la F Le das a la F Caminas Antes hay que darle al freno de mano Y empujas el coche Sin gastar gasolina ¿Qué te parece? Ah, bueno No quería hacer eso, pero da igual Ya he estado ahí fuera Ok, a ver, ¿qué es la película esta que tenemos aquí? Lo primero Igual tendría que cambiarle las ruedas Eh, aquí tengo un palé Los palés, ya sabemos Que vale la película de los palés Aquí tengo una rueda Buena Aquí tengo esto Que creo que supongo que tiene que ir aquí Así Aquí tengo otra rueda de las buenas Creo que esas ruedas son Son, yo que sé, son buenas Valen Y esto, no sé si hay un truco Porque esto lo puedo Lo puedo guardar en el inventario Vale, hago así Y queda guardado en el inventario Y al parecer hay un trucazo Un trucazo super ultra destroyer Que es la hostia Y es que puedes Reventarte la mano Moviendo esto Entonces, algo así Como que tú haces así Snap point Ah, le quito la A ver Primero Hago así Lo voy a soltar Voy a quitar las ruedas de aquí No No quería sacarlas de ahí El truco, eh El trucazo Atentos al trucazo Haces así Le quitas la colisión Haces como que algo así Luego Lo metes ahí Creo que le das a No sé Así, ¿no? A ver Esto lo puedo cerrar Vale, ahora cojo esto Y me puedo guardar el palé Entero ¿Ves? Vale Y cuando saca la Al parecer cuando saca la La cosa esta Vamos a dejar ahí el palé Tengo que ponerla Mirando para el otro lado Así Puede ser Que sea así Ahora la agarro de aquí Hago así Se la coloco Loco, loco Y ahora cuando la agarro Puedo guardarme el palé ¿Verdad? Y ahora saco otra vez el palé Y está más o menos Controlado A ver si puedo Dejalo De manera que Quede un poco más bonito Muevo el palé así Y ahora Mira Super guachis Pirulis ¿Eh? ¿Qué te parece? Con aquí Entonces por ejemplo Yo me quiero llevar Estas ruedas ¿No? La pongo aquí También me quiero llevar Esta rueda ¿Vale? Pues la pongo aquí Creo que funciona Así creo que funciona Entonces Agarro la Caseta esta No se caen Las ruedas Cambio Y ahora me he llevado Todo el paquete Esto es una chetada Del 15 Vamos Esto ya Destruye el juego Esto para que sirve Esto es para limpiar Movidas Esto ya te destruye El juego Porque ya Para que ¿No? Ya para que Para que vas a andar Haciendo Haciendo Base móvil Para que hacer Un monstruo De coche Si ya Te lo puedes llevar Todo Vale Así Una rueda Las podré poner Todas ahí En el palé O será demasiado Bueno ¿Cómo andamos Que ha sonado Para ahí? Como andamos De odio Esta parte Esta parte Es súper desagradable Se podría La verdad Que se podría Desactivar El tema De comida Bebida Y todo eso Porque es un poco Full Mira Creo que me he cagado En esto Uy Creo que tengo Un vídeo En marcha Si Tengo un vídeo En marcha En YouTube Vale Entonces Aquí tengo Los truñazos Esto de aquí Bueno Voy a ordenar Un poco esto Y quito la pausa Bueno 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 La pausa Durado Horas Vale La he liado Pero bien Bueno Estoy aquí Voy a dormir A ver Quita el HUD Así que Ahora queda Como que Más realista Y fotogénico Vale Bueno Ahí está La luz del día Bueno Lo primero Que Parece Parece una tontería Pero Bueno Vamos a poner el HUD Porque si no No me entero Es una tontería Pero he limpiado Las ruedas Vale Así que Las ruedas Están limpias He recogido Más o menos Parte De lo que yo creo Que me interesaba Llevarme Y aparte He dejado ahí Una foto Vale Pues Como ya veremos En este juego Pues yo que sé Cualquiera diría Que nunca más Volverías a pasar Por el mismo lugar Sin embargo Aquí se ha dado el caso De que con esta partida Que ya tiene Su tiempo Ha resultado Que he coincidido Pasar Dos veces Por el mismo lugar Por lo tanto Yo no Yo no Daría por Por hecho Eso De que En este juego No se ha pasado Dos veces Por el mismo lugar Así que voy a dejar Una foto Voy a apartar El coche De aquí Un momento Uy Los lagazos Los lagazos Los consiguientes Lagazos Vale Y este Este es el coche Que nos vamos a llevar De momento Ya veremos Por cierto Parece que esta rueda La podía haber limpiado Un poco más Y se ha quedado Como más Brillante Bueno No importa Seguiremos Y este coche Pues lo vamos a dejar aquí No sabemos De que va Es que A lo mejor Este coche Es más rápido ¿Sabes? Si yo estoy aquí Haciendo el canelo Llevándome el bocho No No lo sabremos O lo podemos comprobar Venga Vamos a comprobarlo Vamos a hacer una carrerita Para allá Por cierto A este Le rellené El aceite Y el agua No sé cuánto Cuánta sopa Tiene De gasolina Pero Bueno Esto no corre Una hueá 60 80 Mira, mira, mira Bueno Está bonito el coche Eso sí El color No me gusta nada Vale Vamos a pillar 100 Con la U Habíamos dicho Que Controlamos el volante 100 100 Ponle que Alcanzamos 120 ¿No? Con la Pulsando la tecla U Controlamos el volante De manera más suave Con el ratón Vale Esto alcanzará 120 Venga Va Vamos a dar la vuelta Por cierto Porque ahora no No arranca Va a quitar la U Se buguea Se buguea Cuando Cuando tienes la U Y tienes que arrancar De cero Es como que no entra La marcha O algo Vale Pues ahí vamos A todo lo que da El cochecito El sonido del motor Se me hace como muy Liviano ¿No? En el juego Como poco Poco contundente Y presente Debería ser ruidoso Porque son coches antiguos Vale Pues Ya estamos ahí Ahí hay un conejillo Se lagueó Claro Porque está cargando Todos los ítems Que están ahí Vale Pues vamos a dejar Esta casa Aquí Ahí tengo Ahí la foto Preparada Como podéis ver Como puedes ver Porque Es en singular A ver si puedo Aparcar aquí El coche Sin tirar nada Aquí la puedo Apago la I O con la I Apago Quiero decir Apago el motor Salimos de aquí Y vamos a preparar La foto Aquí tengo la foto Semi preparada Lo malo es que La luz Del sol Es la peor Bueno Vamos a ver Echarle un vistazo Al bocho El bocho No tiene nada En el maletero Está estupendamente Coloreado Esto creo que He rellenado También el aceite Ahí está Aceite completo La gasolina No sé cuánta tengo Ah mira Ahí voy con esto Abierto Uy ya se la veo Otra vez Tengo 10 litros De 40 Y está pegando El típico lagazo Que pega esto Que yo no sé Si le pasará A todo el mundo Pero De vez en cuanto Pega un lagazo Que le dura 20 segundos Lo justo Para un anuncio Ahí está Ahí he cerrado Javier Cerrado Y este cuánto tiene De gasolina De gas Porque gastan gas Estos vehículos Gastan gas Es aquí Mira este tiene 31 Bueno No va a dejárselo así Porque yo llevo Algo de gasofa Por ahí Bueno Le he puesto ahí luces Para iluminar bien La parte de la antena La radio no se escucha Bueno Parece que la luz Es un poco más Cenital Da igual Es que va a haber Que hacerle así La foto Da igual Es lo que hay Con el backspace Quitamos el HUD F12 Voy a hacer la foto También Ah no Hay que hacerla con F12 Si o si Porque es que si no Con la L Se levanta Y hace el saludo nazi El cabrón Vale Bueno pues entonces Lo dicho Nos vamos a llevar el bocho En dirección A casa de la abuela Vale A ver cuánto corre el bocho Bueno no sabemos Hombre También es cierto Que el bocho Va más Va más cargado ¿No? Entonces a lo mejor Bueno pues ahí se queda eso Ahí se queda Por cierto He hecho un humo Más negro Que la oscuridad Por supuesto El motor Tampoco se oye Vale Venga Vamos a ver cuánto Alcanza 100 Yo creo que los 120 También los alcanzará Creo que hay un truco También Y es que si tú haces Escape Salvar Y guardas la partida Así El coche se separa Ah pues no No se para Pensaba que se paraba Venga vamos a A pisarle A ver cuánto alcanza De momento ya ha pasado Los 120 El bocho está tope guapo Por manera Hostias En la guantera Hasta comía mierda Bueno eso hay que limpiarlo Ok a ver Si podemos ir un poco recto Por favor Hola Con la U La U no podía estar más Eh quieto Aquí hay algo Ahí hay que echar el freno Digo que la U No podía estar más lejos ¿Sabes? Del teclado De la WSD No se porque Va echando ese humo Tan negro Imagino que Imagino que algo This is my place This place wants me to be here Vale Vamos a pillar la katana Ven aquí Ven aquí Zampaboyos Este si está vivo Entiendo que por aquí No he pasado No Este A ver si no le he No he quitado El godo pausa Everyone Son Tienes Este está ahí Bugueado Así que no se va Ni a mover Toma amigo ¿Quieres ahí Que te reviente la cabeza? Así Descansa en paz In Rescazzi Impazzi O como se diga En italiano Vale Uy ¿Qué ha pasado aquí? Vale Venga vamos a Desequipar La katana Y la dejamos La presentamos Aquí Soy un samurai Más Bueno Después de haber hecho un poco el tolai Esto lo dejamos aquí Y vamos a investigar esta casa Vale A ver que hay por aquí Por aquí hay un detector De mentiras Que no nos interesa Porque ya llevamos uno Así que Fuera Me interesan Por ejemplo Las ruedas buenas Hostias Que no tengo Ni agua Ni comida Ni nada El sifoncillo Y la mierda Tampoco creo que interese Vale Vale Vamos a Ahora vamos a sacar El trucazo Se viene trucazo Es Pillamos Esto Soltamos Y aquí debería haber comida Y agua Aquí que hay Mira que hay comida Hola ¿Comes? ¿No comes? A lo mejor es que necesita Reventar el tío Tengo que hacer La gestión Esa que sabemos La de la B A la revienta Esta parte Es necesaria Aunque desagradable Venga Hay que pegarle ahí Al botón A saco Venga Zampa Y Vale Pues este ya ha comido ¿Por qué lleva El 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 chorizo El chorizo El chorizo Crioso ¿Por qué lo lleva así Como En plan Tengo el poder Telequinésico La telequinesis Chorizal O choricil O choricesca Vale Eso Fuera Necesitaría llevar el agua Junto a la comida Porque la verdad Que llevarlo En otro sitio ¿Puedo beber de él? No Pero de aquí Del depósito este Tendré agua ahí Ah mira Tengo agua La agarro Y bebo Beba usted Aguilla Compañero Beba usted De un depósito Hecho cuero Lo mismo Pillas el tétano Eso espero Y acabar Con esto Bueno ya está Ah mira Se ha bebido El depósito entero El animal Vale Pues ahora ya esto ¿Ves? El trucazo Agarramos otra vez esto Agarra Bumba Y aquí nadie ha visto nada Eso es una chetada Absoluta Pero forma parte del juego Venga va ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí teníamos un truñazo Ok ¿Qué más hay aquí? Mira Un Un limpia Limpia movidas Podemos dejar aquí De momento Venga ¿Qué más? Esto El juego es así Es explorar Y dar con los Con los ítems Que te vas encontrando Este Este me lo quedo Me lo quedo Colega Porque este Me va a servir Para saber La hora Vale ¿Qué más puedo encontrar? Por aquí Esto Estos No me interesan Para nada Pero los puedo dejar aquí ¿No? No Se caen Pero los puedo dejar aquí No Se caen También Vamos a dejarlos aquí A ver si aquí No se caen Ah sí Es para la foto luego Luego tengo aquí una radio Que también me la voy a llevar Porque No sé A lo mejor Voy a probar De poner Dos emisoras a la vez A ver si es posible A ver si se da el caso ¿Vale? No sé Por Investigar el juego Hay un montón de truñamiento O sea que aquí debió de haber Una hecatombe Gástrica Mira gasolina Pero es 1,2 litros Con 1,2 litros No hacemos nada Lo que no quería era dejarlo ahí tumbado Quería ponerlo así Venga ¿Qué más? Tenemos Una taud Que no sirve para nada Hay algo detrás Oye y si Podremos meter este tipo En el ataúd Será Formará parte del lore del juego Tenemos una puerta O sea ¿Por qué tenemos una puerta? Obviamente porque Este es un gilipuertas Hola Te voy a meter ahí ¿Vale? Así Venga Risky charimpache Ah pues mira Se coloca Se coloca ¿Estás vivo o qué? ¿Cómo? Ahí te quedas Mameluco Y no hay más nada Esto estaba prácticamente vacío Hay que echar una dormidita Por lo que veo Antes de hacer la foto Porque aquí Los días duran pocos Debería de poderse cambiar eso Con la V Falling a sleep Y ahora hace La La movidaca esa El tiempo pasa Inexorablemente En tu contra Piensa en ello Vale Y ahora tenemos aquí Luz Ah mira Y tenemos esto Que tenemos aquí un Un Coolant Coolant de gang Tenemos un Coolant And de gang Y esta movida Me gustaría saber Si con esto Por ejemplo Puedo ponerlo Aquí delante No Si lo puedo Atachar Atachar ahí Y luego ponerle Faros Sería guapo No No sería guaper O es una idea Un poco peregrina No se puede ¿No? No lo puedo Atachar Yo me he inventado El verbo Atachar Atachar No No hay opción De que esto Se quede ahí Clavado A lo mejor En el palé A lo mejor En el palé Puedo Vamos a ver O con Con una barra De esas De hierro También Quizá ¿No? Vale Así Lo pongo así No Esta pieza No Y aquí tenemos Una puertecita Que tampoco sirve De nada Si no tenemos El coche Adecuado Vamos a dejarla ahí Para la foto Vale Vale Ya no hay más Nada O nada más Como lo quieras Entender Entonces Vamos a hacer Una cosita Esto Realmente Aquí No pinta nada Uy ¿Qué pasa? ¿Pesa mucho o qué? Vamos a dejarla aquí Así Vamos a hacer una cosita Vamos a sacar Esto Lo Soltamos aquí Y aquí tenemos Una esponjita Que nos vamos a llevar Vale Una esponja El Cool and the gang Lo podemos Dejar aquí Que no puedo Subirme aquí ¿O qué? El Cool and the gang Lo podemos poner Junto con el otro Cool and the gang ¿Qué te parece? Colega Y Vamos a pillar Un Perchero Esto no es un perchero Hombre Lo dejamos ahí Y ahora vamos a poner La radio por aquí En algún lugar No sé Aquí En el suelo Eso es Y pillamos El Primero nos agachamos Pillamos esta cosa La equipamos Y vamos a rascar La radio A ver si reacciona Hola radio Por cierto Había una radio De color negro Ha desaparecido ¿O qué? Vale Este ya Está moribundo Pero tengo más No tengo muchos Deberían de haber más Más cepillos Porque una de las cosas Que más se hace Es quitar el rust Vale Yo creo que ahí está También podemos Ojo Cuidado No Como lo hago Para La e Para abrir Equilegua Y aquí Quiero Quiero Limpiar esto Esto no sé Si tendré que Tendré que Que desmontarlo Quizá A ver Vamos a quitarlo Vamos a tirarlo ahí Esto Nos lo equipamos Nos agachamos Y Traca 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 A ver si se queda Como una patena Pues no parece Parece que esta pieza Simple y llanamente Está hecha cuero Vale Esta la soltamos Vamos a probar Con esto de aquí Ah Con esto ha funcionado Venga Esto lo soltamos También Y ahora La esponjita Nomás A ver Que hace la esponja Ahora Funciona Que te parece Oye Y esto lo podré Pintar de un color Ya sería Lo último Que nos quedaría Vamos a ver Por ejemplo Amarillo Venga Dime Que se puede pintar Parece que si No Pues si Amigo Lo estamos Pintando Que te parece Ya le hemos dado El último detalle Al coche El que le faltaba Porque estaba Hecho cuerito El tema De La guantera Esto se llama guantera En Argentina O como se llama Porque es para guardar Los guantes En Argentina Igual es para guardar La pistola Perdón Vale Eso lo vamos a dejar Ahí El bicho Este Se ha caído Lo podemos Meter aquí Con la G Así Vale Yo creo que ya Casi 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 que está Solo falta Poner la radio Junto a la otra Y comprobar Que podemos hacer Con dos radios Las puedo poner Las dos juntas No De que hablas Colega Vamos así No Las puedo poner Las dos juntas O no No Que te caes Loca Vale Pues vamos a hacer Una cosa De momento La vamos a poner Aunque sea aquí Temporalmente Es que la quiero poner Encima Es lo que quiero Así que vamos a ponerla Encima Así Lo malo es que ahora La he puesto al revés Ah no Está al derecho Está correcto Vale Esa funciona El haber conocido A Polonio A Rústico Y a Máximo Venga La encendemos Y en muchas ocasiones Que vivir Acorde a la naturaleza Vamos a buscar Otra Otra emisor Da ¿Qué te aparece? ¿Qué te aparece? Cinco Cuatro 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 A ver si se cae Cuando arranquemos Ahora pillamos El relojito este Lo metemos aquí Y el reloj Hay que ajustarlo Por aquí De alguna manera Para saber la hora Porque la hora Es importante Para saber Cuando hay que irse A dormir Lo puedo poner aquí En esta esquina Mejor Quiero dejar ahí Ya quiero que mire Hacia mí Así Lo pongo aquí Así está perfecto Así está perfecto Y esto funciona De alguna manera Vale Si Funciona de la manera De que Puedo poner la hora De que me dé la gana Pues vaya tela ¿No? Y como puedes Bueno Da igual Yo pensaba Que me Que me iba a decir La hora Vale Salimos de aquí Vaya cosas Vaya cosas Que inventan En este juego Vale Este lo vamos a dejar aquí Este juego Es muy loco No es muy normal Si tú eres Una persona normal Probablemente No juegues A esta cosa Vale Este lo vamos a dejar aquí Porque esto Lo típico ¿Quién no deja El cepillo aquí? Ok Como vemos de tiempo Y la esponjiquis También Vamos a meter aquí Que es lo que nos gusta Así A lo loco Vale Ahora nos agachamos Agarramos esto Y pillamos Los ítems Podemos cerrar aquí Vamos a hacer Vamos a hacer la foto Así Más o menos Con Backspace Quitamos eso Y F12 Por cierto Creo que F5 Tira una foto Tocha O algo así O alt F5 O control F5 O shift F5 No sé A ver F5 Puede ser Una foto De alta definición O no sé No lo sé No importa Nos ponemos en marcha El camino Nos espera Por cierto Ahora no tengo El HUD No tengo el HUD Y Es un poco Extraño Venga va Vamos a Pisarle Mira Mira como Corre El bochito Es lo mejor El bochito Es el número 1 Eh Quieto 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 Los postes De la luz Y la corriente Y el telégrafo Tienen que quedar A la derecha Ahí Creo que es a la derecha ¿No? Mira que lo he dicho Varias veces Vale Venga va Ok Madre mía Vaya volantazos Que pega Venga con la U A ver si somos capaces De pillar velocidad Ahí va Con la Q Puedo mover No Ahora estoy Manejando con el mouse Con el ratón Pero claro Ahora no puedo mover La cámara Uy 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 La piedra Uy la piedra Lo que ha faltado La roca De la carretera Vale Venga A ver hasta donde llegamos Voy a Darle a Pausa O espérate O esperamos Alcanzar máxima velocidad La verdad que 120 Por lo que veo Igual que el otro Aunque ahora mismo Está cayendo la velocidad No sé No sé Igual me han estafado Con el bocho Alguien habla Por la radio Nos están Taladrando la cabeza Hay que estar un poco Chalado Y un poco más Chalado Que te vas a quedar Jugando a este juego Oye pues esto está Está perdiendo velocidad Por alguna razón ¿Qué pasa? ¿Que es cuesta arriba? O que O es que Ha petado El O es que ha petado El Está echando humo Muy negro A lo mejor Es que necesita Algún refrigerante O algo Ah vale vale Ya me he dado cuenta Es que cuando le das A la U Para controlar Con el mouse Por alguna razón Controlas también El acelerador Con el mouse Entonces como lo hago Le doy a la U No le estoy dando W Y funciona Bueno Tiene sus cosas El fuego Voy con mi coche Bandera española Soy el número uno Soy un macarra Soy un hortera Voy a toda hostia Por la carretera Bueno eh Cuidado eh Que voy Vamos a 135 ¿No? Aprox El bocho Tiene su Kilometraje Vale Bueno pues lo dicho Voy a dar una pausa Y si llego a algún lugar Hostias Hostias Que me mato Que me mato Quita la U Venga si Por cierto Mira Podemos apreciar Desde este punto de vista Como llevamos Ese de aquí Pau El techo Del bocho El bochito Lo lleva todo encima Quieto 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 Que me voy a matar Bueno venga Lo dicho Voy a A ver si A ver cuál es la siguiente parada Vale Ya quite la pausa Porque Porque aquí viene Un nuevo lugar Que investigar Por cierto He puesto el reloj en hora Para que Para que sea ¿Cómo se dice? Para que sea Para que las 8 de la tarde Sea la hora de irse a dormir Justo cuando se pone el sol Vamos de aquí Por cierto Me he cagado encima Horripilante esto Y creo que Tendría que zampar algo Vamos a ver Cómo era con el 1 Tacata Y aquí tengo Mi campamento Ahora aquí Pillo un chorizo Y me lo zampo Suelto el chorizo Lo tiro por el retrete ¿Esto tiene agua? No ¿Dónde tengo agua? ¿En el 2? No ¿En el 4? Aquí tiene que haber agua Este es agua Bebemos El tío Bebe de la hostia Se bebe Un depósito De gasolina Entero De agua Espero que esto Este cerrado ¿No? Vamos a pegar Otro Zurriagazo De esos Venga Suelta Hostia Suelta el puto A las 3 Y si te agachas Lo suelta antes ¿Por qué no lo suelta? Tío ¿Qué le pasa al hombre? Igual necesita Un laxante Vale Aquí tengo Mi Mi ¿Cómo se dice? Mi campamento móvil Y vamos a Buscar aquí E investigar A ver si podemos A ver si podemos Como se dice Localizar unas rueditas O un autobús Aunque ya Con el chetazo Que he descubierto El autobús Ya no tiene ningún sentido ¿No? Esto es un poco raro Como se mueve Así Pepepe Pam pam Ya está Pepeen pam pam Aquí hay una lámpara No sé si se iluminará Se iluminará Nocturnamente No hay ningún otro vehículo Aquí suelen aparecer vehículos Entonces aquí Poco va a haber Porque si no hay vehículo Y coño Por aquí donde se entra Mira Zampaleta Pues esto Habrá que comérselo ¿No? Ok Me llevo el retrete Me llevo la telaraña Aquí no hay nada Ah mira Agua Agua y truños Y un revólver El revólver Tendrá munición Si Tiene dos Dos disparos ¿Dónde hay un conejo? ¿Dónde hay un conejo? Cuando se los necesita Nunca están Ahí míralo Ah vale Que tiene las balas Ahí Mira a ver Ahora está Pues no No tiene las balas Toma conejo Un conejo menos En el planeta Y este corre el cabrón En este mundo apocalíptico Post conejil Hola No corras Para quieto Mamón Toma Hasta ahí hemos llegado Toma Os podéis dar la pistola Conejitos Bueno Los conejos Son los malos En esta película No son conejitos guays Son conejos Maquiavélicos Ostras colega Ostras colega Eso es Un tercer palé Espérate Ostia Un tercer palé No Hay muchos palés aquí Venga pues a ese hay que cargárselo Habrá que usar la espadita Ven Venid aquí mis compañeros Anda mira si eres capaz Joder que poco me has durado macho Eres capaz Inclusive De De salir por la ventana Vamos a hacer otra vez el Y ahí se deja la espada Bueno 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 Aquí hay mucho palé Con esto se podría uno fabricar Una chabolita ¿No? Así Otro más El chabolismo va a llegar Pues coño pues ya Es que si llego a saber yo Que tengo Que puedo llevar tanto Tanto palé Perdón Si sé que puedo llevar Tanto palé Es que no sé yo Si lo que estoy pensando Porque estoy pensando Cosas obviamente Maquiavélicas No sé yo Si lo que estoy pensando Va a funcionar Pero Si yo pudiese llevar Tanto palé Es que me llevaría Hasta las puertas De los coches Que me he encontrado Por ahí No No Creo yo Porque si me puedo llevar Hasta las puertas De los coches Esto lo podré limpiar Estando en el palé Hola Hola Ah pues si mira Si que ha funcionado Venga esto lo dejamos aquí Hola Hola Por favor haga usted A veces el tío parece que tiene Algún tipo de tara mental El protagonista de este juego Pues lo dicho No sé yo Si lo que estoy ideando Va a funcionar Lo más probable Es que no Y Y Y si Y si funcionase Que va a ser que no No puedo saltar No sé cómo se salta Había un salto tocho Y grande Pero No sé cómo se hace Aquí que hay No Por este lado no es Aquí que hay Aquí no va a haber nada Anda mira Si puedo salir A la parte de arriba También Esto no sé Si había subido Alguna vez Colega ¿Cómo está la pared? Estoy por darle Con el cepillo Esto es para El suicidio Esto es para La goma De De Virlar Anda mira Si tenemos aquí La emisora Aquí no hay Nada ¿Verdad? Por aquí Me haré daño Al final El tipo Morirá Por caída Ah mira Lo que acabo De ver Ahí Vale Me acabo De dar cuenta De que tengo Que desarrollar Otra estrategia La de llevarme Una ¿Puedes tirar Por aquí Cosas? La de llevarme Una cesta De esas Para lootear Vale Y ahí puedo pasar Sin matarme Mira Mira porque Esta puerta De hecho Parece Que fuese Del otro coche O sea No del otro coche Sino que parece Que fuese Del mismo vehículo ¿No? Que Que la puerta Que vimos Anteriormente Parece la misma puerta Creo que me he caído Y no sé Cómo ha sido Vale Vamos Esto lo vamos A dejar aquí El choricillo Donde ha caído Esto tiene gas ¿Cuánto tiene? 1,1 litro Igual podemos Repostarlo En el bocho El choricer Ah el choricer Está aquí Ahí Eso Vamos a hacer una cosa Este choricer En concreto Lo vamos a dejar En la cesta Así Lo podremos usar Bueno La cesta Quería dejarlo Pero No ha sido La cesta Lo que he recogido Así Y esto ¿Por qué Lo ha tirado? Te quiero que lo dejes ahí Son las pinturas Que me molan Vale Vamos a probar La locura esta Pero antes Vamos a guardar partida Shade Partida Shade O sabe No sé Cómo se pronuncia Vale Lo que vamos a hacer es F G Y entonces podemos Coger esta Y ya levantamos Dos palés F G Entonces Esta Y supuestamente Levantaremos Tres palés G Lo mismo aquí Solo que este Lo vamos a hacer aquí Tacatán Espérate Lo puedo hacer así Al revés G Y si agarro este De en medio Levanto todos los palés Habidos y por haber Ahora bien Ahora viene El trucazo Como tenga otra de estas Otra cesta de estas Que creo Que la tengo De hecho Está aquí Ahí la tengo Esta cesta Hago así Ahora vas a ver La pongo en el 1 Hago así Mira, mira, mira Ahora vas a ver En el 4 está Perdón 1 Me agacho aquí Sacamos la cesta La pegamos Contra el suelo Para que vaya recta Le quitamos Las colisiones Se las volvemos a poner No No, no, no Quieto Ah, vale Porque está llena de chorizos ¿No? Por eso no funciona Vamos a sacar los chorizos Fuera 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 Otro chorizo Fuera No queremos chorizo Ruedan los chorizos Por la carretera Hay un chorizo Obsidio En una cantera Bueno Tengo un arte Para Se debería ser La la turista Vale Se está haciendo la hora De hecho Es la hora Así que Esto Si funciona Funciona o no funciona Lo veremos En el siguiente Capítulo ¿Qué hago? ¿Hago una foto así Para la miniatura? ¿O no? Así estaría guapa ¿No? Así ¿No? Venga va Y con eso Lo tenemos ¿W Told you? ¿No? 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 ¿Y con eso? ¿No?